Así es, como dice Santiago, tenemos a Nicolás Llano Naranjo, quien va a presentar la iniciativa Vive Digital Regional, con la que esperamos contar con todos ustedes desde sus regiones. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Hoy Medellín es una ciudad mucho más equitativa en el sentido en el que luego de cinco años del programa en marcha estamos entregando conectividad, estamos entregando oportunidades y estamos entregando conexión con el mundo a esas comunidades menos favorecidas. Gracias. Cuando yo entro a internet, entro como escudriñar, ¿qué hay en el mundo? ¿Qué puedo encontrar que nos pueda beneficiar como materiales, diseños? ¿Quién necesita qué que yo les pueda vender? Gracias. 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 Y finalmente veremos el caso de Castilla-La Nueva, un municipio del Meta que ha sido destacado siempre en estos temas relacionados con TIC, también con reconocimientos internacionales como municipio digital. En 1999, el municipio de Castilla-La Nueva, en el departamento del Meta, comenzó su proyecto digital. En 2001 fue declarada como primer municipio digital del país por la entonces Agenda de Conectividad. Y en 2006, ACIET la distinguió como la primera ciudad digital de Colombia. Ganamos el premio a Ciudad Digital Menos de 100.000 Habitantes, en toda Latinoamérica y Suramérica, gracias al proyecto de masificación y apropiación de TIC. Al día de hoy, este municipio llanero cuenta con aulas digitales y capacitación para docentes. Nos sentimos más como beneficiados. Es bueno eso porque podemos acceder a todos esos medios de comunicación e información. Internet inalámbrico en el 100% de su casco urbano. Uno no tiene a toda hora como el modo rápido de ir a un lugar directamente, sino que uno puede utilizarlo en cualquier sitio y es bueno. Aquí el internet prácticamente lo tengo es por inalámbrico, gracias a la antena que tenemos cerca aquí a la finca. Y también cuenta con un proyecto de internet seguro ejecutado por el gobierno nacional. Ya nosotros vamos a tener como de pronto un angelito ahí que nos está ayudando a cuidar a los muchachos porque ellos se meten en muchas partes donde no deben. Este es el presente de Castilla la Nueva, un municipio que gracias a las TIC ya visiona su futuro. Veo unas familias que utilizando el internet han mejorado su educación, han mejorado sus capacidades laborales y de esa manera han mejorado sus ingresos. En síntesis, a futuro, con el uso de las TIC veo un municipio donde cada vez hay menos pobreza. Todo un ejemplo de lo que puede hacer un municipio digital. Estas experiencias y otras adicionales están disponibles en la página web del Ministerio, particularmente en el vínculo digital regional. En sus carpetas encontraron esta tarjeta donde está la dirección en la cual pueden encontrar toda esta información que les hemos presentado hoy. A los alcaldes y gobernadores queremos contarles además que finalizado el evento de la SAP en el Hotel Tequendama, ustedes recibirán de parte nuestra un certificado de asistencia a esta jornada de capacitación. Recibirán además su certificado digital, algo similar a esto que tengo acá, donde se certifica que ustedes ya son ciudadanos digitales también. Y recibirán una memoria USB en la que encontrarán toda la información que hemos recogido a lo largo del evento. Eso es lo que teníamos por contarles desde Vivo Digital Regional. Ya saben que cualquier inquietud estaría atento a través del correo electrónico o de las redes sociales en general. Muchas gracias y al final podemos atender cualquier otra inquietud adicional. Feliz tarde. Gracias.